... Investigador, periodista y analista político. Ciudadano experto en comunicación, expresidente de TV y venezolana de televisión. Estuvo al frente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones con la tele. Bienvenido. Esto es Encendido. ¿Comenzamos Encendido? Sí, sí, ya. Hoy nos acompaña William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional, con quien hablaremos sobre tres temas fundamentales que ocupan la agenda del día. La Asamblea Nacional Constituyente, el calendario electoral, pero sobre todo por el panorama internacional. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Buenos días. William, qué placer hablar. Y además cuando uno habla así con expertos, uno tiene que sacar fuerza, porque no puede cometer un error o un detalle. No, por eso vas cuadradito. Estoy cuadradito aquí. Sí, pero sobre todo ayer oímos a Diosdado hablar de algo que es muy importante en estos momentos en el país. Y decía algo que no se compra. Y él decía, como ven oriental, en las bodegas, en los negocios, la lealtad. La lealtad ahorita ante toda esta coyuntura. No solo la lealtad nacional hacia Nicolás Maduro, sino la lealtad internacional de muchos factores, con los cuales este proceso revolucionario ha sido un gran aliado. Sí, es muy pertinente esa frase de Diosdado. Y yo le agregaría, jugando un poquito con el lenguaje, la lealtad, y como dice la canción, el cariño verdadero ni se compra ni se vende. O sea, Venezuela está experimentando, siendo objeto hoy de una campaña internacional de agresión, desde el punto de vista geopolítico, diplomático, económico, que ha llegado incluso a las personas mismas. Es decir, estamos siendo agredidos en las sedes diplomáticas, en nuestros funcionarios están siendo perseguidos en los sitios públicos, en los colegios de sus hijos, de sus familiares, están siendo criminalizados por las redes sociales. Pero frente a eso han recibido el cariño verdadero de los pueblos. Nosotros hemos recibido en el último mes no menos de 200 expresiones de solidaridad de sindicatos, gremios, partidos políticos, grupos de intelectuales, pensadores, escritores. O sea, personas que ven con cariño, que ven con afecto a la Revolución Bolivariana y que entienden el momento político que se está viviendo y que son leales precisamente a ese cariño, a ese efecto, a esa identificación con la Revolución Bolivariana. Yo creo que la lealtad la estamos viendo en Venezuela y la estamos viendo en el mundo. ¿Está en juego la izquierda latinoamericana? ¿En juego? No, yo te diría que son las expresiones desde todos sectores. O sea, todo esto que estamos viendo hoy en Venezuela con el apoyo a la Revolución Bolivariana con las expresiones, por ejemplo, por decirte, la Federación de Estudiantes del Uruguay o el PIC-CNT de Uruguay, que es el sindicato que agrupa al 99% de los trabajadores del Uruguay. Prácticamente es un sindicato único en Uruguay. O que estamos viendo con la Izquierda Unida, los partidos comunistas en varias partes del mundo. Pero también con el Movimiento Sin Tierra en Brasil, con el Partido de los Trabajadores, con los movimientos de base que luchan por los derechos civiles en varias partes del mundo, de apoyo y de afecto hacia la Revolución, abarca un amplio sector del espectro político. Hablamos de Brasil. En Brasil hay una situación complicada de eso. Cuando vemos las noticias a nivel internacional y vemos el caso de Brasil, parece que podría confundirlas con Venezuela. Es decir, piden elecciones, ahí usan bombas lacrimógenas para disuadir o para disolver las manifestaciones. Pero en el caso de Brasil, las personas piden unas elecciones directas que no están contempladas en su constitución. Sin embargo, el caso distinto en Venezuela, en contraposición, el gobierno nacional ha hecho un llamado a elecciones, no solamente las elecciones regionales, sino también el Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, ¿cómo explicar esa delgada línea que existe en la media internacional, que para Brasil se piden elecciones y no las podemos dar, y en Venezuela están pidiendo elecciones y es la oposición quien no quiere participar? Sí, bueno, es una paradoja. Lo que está pasando con Venezuela a nivel internacional es una situación paradójica que es histórica. Yo creo que no tiene referentes, Ana Rosa, en frase. Porque, en primer lugar, en Venezuela es un gobierno legítimo. O sea, que no está en discusión la legitimidad del gobierno. En Brasil hubo un golpe de Estado, que fue legitimado precisamente por los dispositivos mediáticos y por la estructura del poder internacional. O sea, fue un golpe de Estado en las narices del mundo, haciendo una interpretación interesada, muy manipulada y muy canalla desde el punto de vista histórico de la constitución brasileña y del mecanismo de impugnación al presidente, en este caso a la presidenta Dilma. Y la situación termina pareciéndose, pero es absolutamente contraria. Ha habido una estrategia de desestabilización para producir un cambio de régimen, una política de cambio de régimen, que es la política norteamericana desde el año 98 hacia Venezuela. Desde el año 98 Estados Unidos no va a decir, es necesario un cambio de régimen, no importa si el presidente era recién electo, si fue ratificado en un referendo, etcétera, etcétera. Cuando vemos Brasil, es exactamente lo contrario, un régimen legitimado por la mediática que ahora, ante las evidencias de corrupción, más del 50% de los actuales miembros del gabinete de Brasil están en proceso judicial. El vicepresidente y presidente de la Cámara de Diputados, que liderizó el golpe de Estado contra Dilma Rousseau, está detenido. Aécio Nieves, el principal operador político de la derecha en Venezuela, senador brasileño, se ha sido perseguido, tiene orden de captura por parte de la policía brasileña. Es decir, hay un desplome de la clase política que lideró el golpe de Estado en Brasil y sin embargo, en Brasil, las luchas legítimas del pueblo brasileño por la restitución de su democracia son invisibilizadas, mientras que en Venezuela las luchas de un sector o los intentos de un sector por alterar la constitucionalidad son presentadas como una lucha legítima en favor de la democracia. Entonces, ese es el doble estándar que ha denunciado la canciller, el doble rasero, las dos maneras de medir la política internacional, los desplazados en Colombia. Colombia es el país que tiene más desplazados en el mundo, más de 4 millones de desplazados y sin embargo, dice que está preocupado porque van a ir unos venezolanos para allá, si aquí sucede una situación. Pero con esta línea tan delgada de la mediática, ¿qué hacer para desmontar las mentiras? No, bueno, se va a hacer lo que se está haciendo. Fíjate, Venezuela, por ejemplo, ha iniciado, hace unos meses, es muy pertinente la pregunta, porque es bueno que nuestro pueblo lo sepa. Hemos iniciado una ofensiva política, diplomática en el extranjero, con tres fines. En primer lugar, despejar las mentiras, desmontar las mentiras. Nuestro argumento principal es que el mundo conozca quién genera la violencia en Venezuela, quién está propiciando la violencia, quién está trancando las calles, quién está atacando escuelas y centros de salud, quién está persiguiendo a gente, quién quema a ciudadanos en plena vía pública y después legítima, quién mata a sus propios protestantes en situaciones que se están investigando, por supuesto, pero que está demostrado que no había ninguna presencia policial en el sitio. En el caso de cuatro o cinco muertes dentro de las manifestaciones han sido producidas por elementos dentro de las manifestaciones. El segundo elemento es explicar la campaña constituyente, la salida democrática propuesta del presidente Nicolás Maduro y en tercer lugar, desmontar también esta campaña internacional. Entonces nosotros hemos realizado en las últimas semanas, ya llevamos 20 ruedas de prensa en América Latina y el Caribe, estamos comenzando a finales de esta semana con Europa y vamos a ir progresivamente, combinada con la solidaridad internacional, a explicar al Parlamento Europeo, hemos ido a la CELAC, hemos ido al CARICOM, hemos ido a Petrocaribe, hemos ido a UNASUR, hemos explicado a las instituciones del mundo la realidad de Venezuela y eso es parte de lo que hay que hacer. Hay una realidad que se está manifestando en situación, lo que llamamos el gotejo, la opinión de un magistrado ADECO en relación a la constituyente y la opinión de la fiscal en relación a la muerte, ya ella sentenciando, una cuestión que hacen los jueces, la hace la fiscal cuando dice que al joven Pernalete, con todas las evidencias que se mostraron a la opinión pública, muere con una bomba lagrimógena y ella ya sentencia y dice que es la Guardia Nacional. ¿Qué le parece este sentido de opinión del gotejo que está jugando, sobre todo Acción Democrática y Primero Justicia, con sus militantes? Sí, bueno, yo voy a repetir lo que dijo ayer aquí mismo en Venezuela Televisión, en el programa con Jorge Amorín, el fiscal Isaias Rodríguez. Yo en lo personal tengo una relación de respeto con la fiscal general, la respetamos como institución, la respetamos como persona. Eso no quiere decir que coincidamos con las posiciones que está expresando. Y ciertamente, en el caso de ayer, porque tú me preguntas específicamente el caso de Pernalete, ustedes recuerdan que hubo una rueda de prensa por el ministro Villegas, por la canciller de la República, donde se presentaron elementos policiales, elementos de valor policial para nutrir y alimentar la investigación. Aquí no hubo el intento de sustituir a ningún poder, aquí no han ido como se hacen los medios de comunicación y como están haciendo ahora, de invertir las cosas y presentar como hechos dados lo que son suposiciones. A mí me preocupa ayer específicamente en ese caso, porque el video es muy evidente, las investigaciones policiales es muy evidente, y surgieron esos elementos de la propia investigación. Ustedes saben que el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas es un órgano auxiliar de la fiscalía, quien es el que investiga. Esos elementos surgieron de la propia investigación, de la propia autopsia. Y que se diga ahora esto así, sin presentar los elementos de convicción que lleva en este caso a los fiscales que están investigando el caso, a firmar como una sentencia ya prácticamente como una sentencia condenatoria que le corresponde al juez y no a la fiscalía, me parece un elemento peligroso desde el punto de vista comunicacional y que legitima precisamente parte de las campañas de falsas mentiras, de mentiras o de falsas noticias que están difundiéndose sobre Venezuela. Nosotros tenemos un trabajo que hizo producción de unos portales, lo vamos a colocar aquí en la pantalla, que es las opiniones internacionales. Maduro bloquea con barricada la marcha de médicos y pacientes. Imagínate esto. ABC Internacional. ABC Internacional. Tenemos siete momentos clave en 52 días de marcha en Venezuela. Este es un portal colombiano. Tenemos el siguiente que dice, expedientes expresidentes urgen a gobiernos caribeños a pronunciarse sobre Venezuela. Este es el siglo. El otro, senadores de Estados Unidos promueven sanciones por crisis en Venezuela. Cualquier sitio es mejor que Venezuela. La llegada masiva de venezolanos que tiene en emergencia a la ciudad brasileña de Boavista. Este es el mundo BBC. Y el último, senadores de Estados Unidos ofrecen apoyo a Colombia frente a Venezuela. Mira este último, como que Venezuela estuviera invadiendo a Colombia. Quien mueve los tanques en la frontera es Colombia. En Buenaventura están masacrando a un pueblo. Hay un toque de queda. De Colombia, el toque de queda. Todo esto que ha sucedido. En Bogotá. Y en Bogotá un toque de queda. Con dos muertos. Toda esta accionar internacional de crear una matriz que aquí la situación es supremamente grave. Y resulta que esto está focalizado en sitios específicos del país. Claro, frase. Y bueno, como en 6.000 es el titular, eso es todos los días. Todos los días la prensa internacional. En España ya investigadores de academias, de universidades se preguntan y han hecho estudios. Por ejemplo, en la última campaña electoral de Española apareció un estudio de una prestigiosa universidad donde decía que en las dos semanas finales de campaña que llevaron a la presidencia Mariano Rajoy se publicaron en los medios españoles más noticias y más tiempo, tres veces más tiempo dedicada a Venezuela que a los problemas de la campaña. Del desempleo, la crisis económica española, la crisis de la sanidad. Pasaban las elecciones en Francia también. Y pasaban las elecciones en Francia. Venezuela se ha convertido como un factor para la discusión política interna de los países. Claro. Es que los medios y los factores políticos de la derecha que están articulados en esta campaña convierten a Venezuela en un tema precisamente con fines políticos. Pero fíjate, ahí la Canciller de la República ha sido muy clara en todos los escenarios internacionales. Hay un doble estándar, hay un doble rocero. Los países no son evaluados de la misma manera. No puede ser que con la crisis humanitaria y de seguridad que tiene México, la crisis humanitaria y la pobreza que tiene Colombia, la crisis humanitaria en el Perú, la crisis política en Brasil y Argentina, la crisis social que está promoviendo y ejecutando, el paquetazo que está ejecutando Mauricio Macri, la privatización de los activos, la reversión de los derechos sociales. Con ese panorama mundial, entonces aparezca como que la situación venezolana es prácticamente igual a la situación donde hay guerra desatada, como Siria, Bolivia, porque quieren construir aquí ese famoso modelo de las primaveras. Y nosotros hemos dicho que no hay ninguna primavera. Aquí hay golpes de Estado, políticas de violencia para derrocar un régimen legítimo. No existe ninguna, no ha habido ninguna primavera en el mundo. La primavera se ha saldado con un millón de muertos en Irak, con miles de muertes la destrucción en Libia y en Siria, la destrucción de un país que está resistiendo la campaña y entonces el mundo dice que es la primavera. Ya van algunos medios a hablar de la primavera venezolana. Es una gran hipocresía. Que ni siquiera es una estación concebida así en este país, que es verano e invierno, ni siquiera eso. Pero al regreso quisiéramos que hablar algo que tiene que ver mucho con esto que tú estás planteando. El golpe suave. Cómo esto se ha convertido en una receta en Venezuela para llevarnos hasta una invasión de los Estados Unidos. Ya regresamos con Encendido y William Castillo. Continúa Encendidos. Seguimos aquí con el viceministro William Castillo. William, aunque lo pasamos así someramente, yo quisiera que viéramos este trabajo en relación a un hecho que no hay que tomarlo como aislado. Lo que está pasando en Buenaventura, en Colombia, y la actitud del gobierno de los cuales hablamos, el toque de queda en Bogotá, en Buenaventura, esto y esto. Adelante. Durante el quinto día del paro cívico en Buenaventura, los manifestantes ocuparon las principales calles del puerto, a donde también llegaron otros 500 hombres del ejército y 200 del ESMAD, que intentan mantener el control luego de los disturbios de anoche. El llamado a la comunidad que de pronto haya sustraído elementos de los diferentes lugares para que los devuelvan. Desde las 8 de la noche, cientos de personas tumbaron semáforos y saquearon el centro comercial Bellavista y los almacenes Éxito, Olímpica y La Catorce. Se llevaron hasta las neveras y las motocicletas que estaban exhibidas. A las 11, el alcalde declaró el toque de queda. Que el toque de queda sea de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Durante los disturbios, 80 bonaverenses fueron detenidos y 10 policías resultaron heridos. Uno de ellos recibió un disparo. Con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación y 70 funcionarios de policía judicial que hemos traído y dispuesto para esta labor. Con cerca de 8 fiscales en proceso de judicialización, estamos recuperando no solamente la tranquilidad, sino el Estado de Derecho con plena vigencia para que haya garantías. Unidades de la Fuerza Aérea reforzaron la seguridad con helicópteros y aviones de inteligencia. Otras aeronaves fueron enviadas desde Bogotá hasta la ciudad portuaria con unidades de apoyo de otras fuerzas. Hemos movido fuerzas especiales de nuestro primer ciclo nacional y unas plataformas del comando de combate número 7, el avión fantasma y el avión caraván. Los cinco días de paro dejan también un policía muerto. Su motocicleta se enredó en un lazo atravesado en una vía por manifestantes. Fíjate esa imagen, cómo esa señora es prácticamente, como dicen hoy, bataqueada. Sí. Por la nación. Mire, yo creo que nosotros debemos insistir en el hecho de qué es lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Pero sí. Tú me empiezo un comentario sobre Colombia, yo diría que en Colombia está pasando una situación muy grave, más allá de estos hechos, ¿verdad? El pueblo siempre es criminalizado fuera de Venezuela. Si es agredido, toque de queda, militarización. Sin embargo, el discurso es el mundo, es el discurso del orden. Cuando un gobierno está siendo derrocado, hay intentos de derrocamiento, y se hace una contención de esa protesta, que es distinto a la represión. La contención es un concepto, es un concepto moderno, como se llama en el orden público. No, pero esto lo trataba, era por la actitud del presidente en relación a Venezuela. Claro, por eso digo, pero yo creo que el riesgo en Colombia, además de esta situación de la criminalización de Venezuela y la sacralización de la violencia institucional en otras partes del mundo, es el riesgo que ahí se produzca en Colombia un fenómeno amparado en los acuerdos de paz, como lo que sucedió con la Unión Patriótica. Es decir, cuando un grupo se desmoviliza y después que entrega las armas, es arrasado como fue arrasada la Unión Patriótica en los años 80. Ok, es una cosa para reflexionar. Lo que está pasando en Colombia es muy grave, tiene implicaciones para Venezuela, pero evidentemente nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. Voceros de la Revolución han comentado aquí, incluso aquí en nuestro programa Encendido, sobre cómo se está aplicando en Venezuela un golpe suave, cómo se trata de un guión internacional. Hablábamos también de Ucrania, donde se han implantado conductas que en Venezuela también la están haciendo. Lo decíamos, las mujeres protestando desnudas, incluso el uso de las heces fecales, todo eso parecía un guión internacional. ¿Se está aplicando en Venezuela el golpe suave? Sí, yo estoy muy crítico del término golpe suave. Yo creo que nosotros deberíamos de usarlo, mi opinión personal como analista. No hay golpe suave. Todo golpe se salda con violencia, con muertos, como es en Venezuela. La construcción de la ley, lo cual no quiere decir que la idea es la misma. Yo me refiero a su expresión comunicacional, porque relativiza la violencia que está detrás del golpe. Entonces, el golpe... No. No. Y... ...internacional es cierto. Un modelo que tienen que hinchar uno solo de sus teóricos. Un modelo que tiene que ir a la seguridad nacional de los Estados Unidos para el siglo XXI. ...la estrategia para cambiar los regímenes democráticos. Un enfrentamiento dentro de ese pueblo... ...de las intervenciones... ...no es un país que se le va a imponer solamente a través de una matriz mediática, un enfrentamiento. Y en segundo lugar, hay una capacidad política de resistencia, porque hay una legitimidad en la dirigencia, en las autoridades que encabezan y que son la vanguardia de la revolución, para permitir con los instrumentos que haga la constitución, enfrentar y derrotar. Por eso nosotros hablamos, en el caso de la protesta, de contener, no de reprimir. ¿A qué no se está reprimiendo? Evidentemente ha habido algunos excesos. Para darles una estadística, por cierto, y eso lo aclaro, con cifras del Ministerio Público, con cifras del Ministerio Público, porque es la institución y es, más allá de quienes la dirigen, es una institución del Estado fundamental que ha sido reivindicada, ha sido fortalecida por la revolución del Ministerio Público. Aquí solo hay tres casos, el cual se ha demostrado la participación de algún funcionario de seguridad. Esos tres casos ya están resueltos. Los funcionarios están detenidos, sometidos a procesos judiciales. Los casos que no se han resueltos, que están en investigación, son más del 50% de los fallecidos, eran transeúntes, eran personas que iban pasando. La señora Melina Carrillo, que recibió un botellazo de agua congelada. No digo, obviamente, porque no fue el causante directo, pero en un contexto donde un famoso intelectual de la derecha llamó a lanzarle materos a los chavistas. O Paola Ramírez, que murió porque un dirigente de Venezuela, que es motorizado y que es chofer de María Corina, vio a unos motorizados en su edificio y hizo 22 disparos de su apartamento y uno de ellos alcanzó a Paola Ramírez, que iba caminando por allí. O el compañero, el nadador, que fue atropellado por un carro que para violar, para saltarse una barricada, aceleró en el sentido contrario, lo atropelló. Entonces, más del 50% de las víctimas han sido producidas, son personas inocentes, producidas en el contexto de la violencia debido a la política violenta. Por eso no hay ninguna suavidad en esto que está pasando en Venezuela. Es una cosa profundamente violenta. Golpes, golpes. Golpes, golpes, golpes. Pero hay algo que está inoculado, que es muy peligroso, que es el odio y las acciones terroristas. Que se ha ido de tal manera que ya ni los vecinos terminan respetando a los vecinos. La acción de odio ha sido muy fuerte y ellos, los que no quieren reconocer a la oposición, porque todos ellos, nadie quiere deslindarse de esa situación del odio. ¿Cómo combatir ese odio? Sí, bueno, es todo uno de los temas más importantes. Yo creo que hay que iniciar en Venezuela una campaña nacional que lo ha pedido el presidente de la República para la promoción de la paz, el entendimiento y el diálogo, más allá del diálogo político, que es fundamental, y que el presidente esté empeñado y esté haciendo todo el esfuerzo y la constituyente es el escenario para recuperar el diálogo político. Pero hay que producir un diálogo en la base social. Nosotros tenemos que volver a propiciar el encuentro a través de la cultura, a través de la recreación, a través del debate político en las bases. Nosotros ayer teníamos una reunión muy importante por una propuesta que está elaborando un grupo de psicólogos, los psicólogos por el socialismo, para generar un conjunto de investigación y de interacciones sociales con metodologías terapéuticas y científicas, porque aquí la promoción del odio es la principal amenaza a nuestra convivencia. Porque nosotros estamos seguros que esta dirigencia política irresponsable, golpista, criminal, delincuente, va a ser derrotada por el pueblo venezolano. Pero lo que han sembrado, la división, la desestructuración mental, lo que llaman algunos investigadores sociales, esa suspensión cognitiva que te produce el miedo y el odio. Suspensión cognitiva es como si tú pierdes tu forma lógica de actuar y que es un estado de suspensión donde eres manipulado a través de esos mensajes de redes sociales y empiezas a hacer cosas que van a hacer como es agredir a tu vecino, como es destruirle su vehículo, como es agredir a sus hijos en la escuela. Entonces, ese estado de daño social que es profundo que se está realizando en Venezuela, creo que merece un tratamiento como política nacional, pero también como política de diálogo, de reencuentro y entendimiento entre los venezolanos. Como se tratase de uno de los escritos de Galeano, el gobernador Capriles salió diciendo que cuidado ahí sale el gobierno a quemar gente, haciendo referencia al caso de Orlando Figuera. Es propiso que estamos hablando de crímenes de odio, hago la recomendación, Plan Guarimba, expresión de odio contra el pueblo. En el 2014, fueron 49 fallecidos. De hecho, es un relato bien interesante de cada uno de los fallecidos, personas en su mayoría jóvenes no llegaban a los 35 años de edad y que, como usted lo planteaba ahora mismo, no estaban participando directamente en la guarida. En Venezuela, en este momento, año 2017, ya vamos por más de 50 muertos, producto de estos crímenes de odio. ¿Cómo minimizar el impacto a nivel internacional de esta campaña de odio y qué estrategias está haciendo el gobierno venezolano para responder a ello? Sí, fíjense, ustedes han visto los cada vez más frecuentes encuentros que está sosteniendo el ministro Ernesto Villegas y la canciller Dante Rodríguez con los medios internacionales, porque esto comienza en el tema de la cobertura de las agencias de noticias. Las agencias de noticias están diciendo en el mundo que las ocho personas, lamentablemente electrocutadas, en un contexto de saqueo y de violencia nocturna en el valle fueron asesinadas por el gobierno. Esas más de 50 víctimas son asignadas al gobierno sin que haya ninguna prueba, ninguna evidencia, sin que se refiere incluso a los informes públicos, como yo decía. Es decir, toda esta criminalización tiene como objetivo justificar después la agresión contra Venezuela. Entonces tú me decías, ¿cómo minimizarla? Bueno, primero diciendo la verdad. Por eso te decía que nosotros estamos en una campaña para denunciar esto. Es una campaña que se realiza en condiciones muy complicadas y muy adversas, porque todos los medios internacionales están alineados, todos los dispositivos mediáticos, las redes sociales que son controladas por grandes transnacionales están involucradas en esta campaña con Venezuela. Este ha incluido al mundo del espectáculo y el deporte, como lo expuso hace unos días el presidente de la República. Hay una campaña de presión contra personalidades para que se manifiesten contra Venezuela y eso va generando un clima de opinión pública afuera muy negativo hacia Venezuela. Después, cuando viene la verdad, ya la posverdad ha sido instalada en la opinión pública y en la opinión de la gente. Entonces, es una campaña muy dura. Nosotros lo decimos, hay que enfrentarla con la verdad, con la estrategia, con la solidaridad, con la buena información, con la información a tiempo y Venezuela está desplegada, como decía, su aparato y su servicio exterior, su dispositivo diplomático, sus estructuras diplomáticas. Sobre eso, nuestros venezolanos afuera que hemos visto en Chile, en Noruega, en Dinamarca el día de ayer, han salido a brindar apoyo a la revolución bolívariana y no solamente a la revolución, sino también al hecho de ser venezolano y estar orgulloso de este país. ¿Tienen apoyo por parte de nuestras embajadas? ¿Hay información? ¿Hay talleres? Sí, sí, nosotros estamos trabajando intensamente en esa, como te digo, esa campaña de información tiene que empezar por los propios ciudadanos venezolanos que están viviendo en el extranjero, los cuales se alarman porque tienen familia aquí y reciben esas informaciones o están por el mundo viajando y ven esas imágenes y creen que Venezuela está destruida. Venezuela está, y eso hay que decirlo en Venezuela, se ha dicho y hay que decirlo en el mundo. Venezuela tiene 912.050 kilómetros cuadrados. Las expresiones de violencia y estas protestas vandálicas se están produciendo en el 0.01% del territorio nacional. En algunas calles de 10 municipios entre 335 municipios, ni siquiera se altera la vida completa de una ciudad. En Caracas, donde en unas horas entre las 2 de la tarde y las 6, 8 de la noche tenemos una violencia en Chacao, en algunas zonas de Bellomonte, en algunas zonas del Montalán, el resto de la ciudad está haciendo su vida normal. Nosotros tenemos que abonar a la normalidad porque este país está trabajando, está enfrentando la guerra económica, está recuperando la producción, está exportando, está recuperando el precio del petróleo. Es decir, hay una construcción positiva del país aún en medio de eso y la inversión de esa situación en la opinión pública internacional es precisamente lo que nos produce esos problemas. La constituyente es la vía de la paz el llamado a elecciones. Con una frase vamos a ir a este corte. Ellos ya sabían todas las respuestas y les cambiaron las preguntas. Ya regresamos con William Castillo en el sentido. La constituyente es la paz. las elecciones la pedía a todo el mundo. Entonces ahora hay elecciones y viene lo que se dice en cristiano el recule de la oposición. La pulga y el peor se quieren casar. Así es. ¿Qué te mereces? Por eso me toca a musica. No, disculpe, mi viceministro. No, 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 pero es muy interesante el debate que se ha abierto en Venezuela. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro y el liderazgo de la revolución ha tomado una decisión histórica en el mejor estilo de Chávez. ¿Por qué en el mejor estilo de Chávez? Pues fíjate, cuando uno analiza lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista estructural, tú dices, es tan importante, es tan profundo lo que inició Chávez con un proceso constituyente y con una constitución que protege, se protege a sí mismo y protege la voluntad popular teniendo al poder constituyente a tiro, vamos a decir, a disposición para activarse en cualquier momento. Chávez lo dijo más de una vez. Es decir, el poder constituyente una vez despertado de su sueño histórico de 500 años o al menos de 200 o más años de que se declaró la independencia y se logró la independencia, Chávez decía el poder constituyente ha sido despertado y no puede dormirse jamás. Entonces lo introduce en la constitución para que esté listo para activarse. ¿Por qué? Porque el poder constituyente es el poder del pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. Solo el pueblo puede frente a una agresión económica, financiera, sangrienta, paramilitar, mediática, psicológica. Lo dice un momento. Es el pueblo el que va a salir junto a defenderse. ¿Cómo? Atrás de la democracia. Vamos a votar, elijamos un poder constituyente, entreguémosle, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro, le entrego mi poder, me subordino a la constituyente y crackos, y crackos, dividiendo. Entonces, su poder, su poder absoluto, la revolución, pueda, pueda, después del 2015. Nosotros no vamos a votar, entonces ahora le dicen, vamos a votar, pero de verdad, vamos a darle el poder constituyente para que enfrente la violencia, para que enfrente los derechos de odio, para que se están saliendo de la constitución. Ah, no, bueno, entonces yo no quiero votar. Vamos a unas regionales, no, yo no quiero regionales porque va con unas constituyentes, yo lo que quiero es sacar a Maduro. Es decir, aquí ha quedado desnudo ese discurso por una propuesta profundamente democrática, profundamente constitucional y que, como digo yo y a mí me impresiona como analista político, la profundidad de la visión de Chávez en construir un nuevo modelo de democracia. Y con esto termino esta parte, porque fíjense, y es una de las cosas que estamos diciendo muy afuera de Venezuela. En Venezuela no se entiende que este es un modelo de democracia diferente y no se le puede juzgar por los parámetros de la democracia burguesa y representativa. Porque aquí se han abierto nuevas formas de participación, porque aquí el pueblo recibe recursos, ha recibido derechos, estás haciendo gestión pública. Entonces tú no vas a venir a un pueblo que ha conquistado su derecho y su democracia directa y que la está construyendo con muchas dificultades y con muchos errores. Pero que ha iniciado su construcción, tú le vas a venir desde ahora a juzgarme por lo que dice Luis Almagro, o por lo que dice la OEA, o por lo que dice la Unión Europea. No, no, quédense ustedes con su Almagro, sigan juzgando la democracia, nosotros estamos construyendo un proceso en paz. Y yo creo que es una solución en virtud de la necesidad histórica de abrirle camino a través del pueblo al fortalecimiento de la democracia. Fraso tiene unos tuits que vamos ahí a mencionar, pero yo quisiera hacer, aprovechando que estamos hablando de la constituyente y de que nuestro invitado es muy activo en las redes sociales, a invitarlos también a participar con nosotros, unirse con nosotros con dos etiquetas. La primera, Encendidos con la Verdad, y la segunda, la constituyente va a nuestras redes sociales, arroba Encendidos BTV, arroba Fraso Original y arroba Ana Rosa Ocando. ¿Cuál es el tuyo? Para ver si aumenta. Es arroba Plan Guac. Para ver si nos pasa a algunos seguidores. Bueno, a los Moras Fraso le puedo mandar a algunos, yo voy a hacerle ese favor hoy, le digo, por favor, sigan a Fraso. Es bien importante que estemos activos a través de las redes sociales, porque justamente a través de Twitter, este golpe que era no convencional, a través de Twitter, de redes como Instagram, incluso, entre una foto chévere, un selfie comiendo un heladito, y le meten entonces a la gente un mensaje de veneno, de odio, incitando a la violencia y criminalizando. O sea, hay crímenes abiertos, Fraso, tú tienes muestra de eso. ¿Cómo ha cambiado esto en la vida del venezolano? ¿Ha cambiado mucho esa estructura de ir colocando de manera subliminal la cuestión del odio y todo esto? Mire, yo te decía, y es por eso es bueno que muestres esto que me comentaban Fraile, que tienen esos tuits de odio y de mensajes de supuestos líderes, ¿no? Yo no lo llamo líderes. Que ha pasado lo subliminal ya. Pero lo que te quiero decir, fíjese, es muy importante esa pregunta, Fraso. Yo les hablaba del concepto de la suspensión cognitiva, ¿no? Que es un concepto desarrollado por investigadores, por sociólogos. ¿Qué es lo que hace la suspensión cognitiva? Tú, puede ser que vivas en paz, pero tu cabeza está en otra parte. Y eso es lo que está pasando en muchos venezolanos. ¿Por qué? Porque como se está pegado a las redes, como reciben mensajes, cadenas de mensajes, entran a una página hasta para ayudar al hijo a hacer la tarea y le sale una publicidad de mañana, se acaba el país, todos a la calle. Esa persona, aun si no le pasa nada, está viviendo otra realidad. Empieza a ser afectada su rutina, su estado de ánimo, empieza a querer menos a la gente, está más irascible, empieza a tener problemas de relaciones de pareja con sus amigos. Empieza a vivir una situación, no te digo de los que viven en la zona. Yo creo que, por ejemplo, la gente que está viviendo hoy en Bellomonte o en Chacao o en ciertas zonas de Montalbán, son personas que merecen ayuda, merecen apoyo, más allá de su posición política, porque están sometidos a un sitio, están secuestrados, no pueden bajar a comprar, no pueden salir sus hijos a la escuela. O sea, son personas que les ha sido arrebatada su libertad, su derecho a la circulación, su derecho a la ciudad, su derecho a la recreación. Les ha sido arrebatada por unos tipos que le dicen que están luchando por ellos. Y en ese estado de suspensión cognitiva, donde tú has perdido la lógica, lo que decía Jorge Rodríguez, has perdido el cerebro racional y estás actuando con el cerebro emocional, el cerebro límbico, entonces creen que en verdad esas personas están trabajando por ellos y los están ayudando a construir algo mejor que no saben qué es. Entonces yo digo que eso del odio es más allá de la superación de la coyuntura política que estamos en camino de superar, aquí se está conteniendo el golpe, aquí la oposición está profundamente dividida, las salidas electorales que plantean ahora, una fecha fija para las elecciones de alcaldes y gobernadores y una fecha para constituyentes, abre un cronograma electoral concreta, una necesidad y una petición que tienen amplios sectores de la sociedad, pero el daño psicológico está causado y eso hay que trabajarlo más allá de la coyuntura. Vamos a ver un tuit de Freddy Guevara, creo que es producción, que nos recoge algo, mira esto, de más magistrado del TCJ, llegó la hora de reivindicarse con Venezuela y su familia, de las peores listas se sale, de la historia no. De las peores listas se sale, hay una confesión. Es una cuestión supremamente amenazante, amenazante a los magistrados que ellos habían dicho en días anteriores que el magistrado que se pronunciara tenía que ser enjuiciado, entonces hay magistrados que se han pronunciado contra la constituyente y ellos no opinan en relación a eso. Sí, mira, yo no sé cómo leer esos mensajes muchas veces, hay un burdo chantaje, miserable chantaje, este es un personaje que no tiene cultura política, es obvio que este es un muchachón que lo montaron ahí, lo sostiene la mediática, lo sostiene el dinero, es un pervertido desde el punto de vista político, porque no tiene criterios éticos, no tiene límites éticos, este es un personaje sumamente negativo y es una lástima que una persona joven, o relativamente joven, hable de esa manera y haga estas cosas y crea que esto es democracia y que él está creciendo un rol de liderazgo. Pero, además del chantaje, hay una cosa terrible, porque es que, es decir, la oposición, ya lo reconocen varios analistas en sus artículos de opinión, en sus análisis, dicen, solo con guerra económica, solo con cerco internacional o bullying diplomático y mediático, no solo con guerra económica, no vamos a tumbar el gobierno, es necesario quebrar el chavismo, hay que dividir el chavismo, y eso pasa por dividirlos en las instituciones, entre los funcionarios, y dividirlos políticamente. Los intentos de dividirlos políticamente en las que hayan fracasado, la ridiculeza de marea socialista y otros grupitos, eso no tiene ningún impacto sobre el chavismo, pero, cuando logran que un alto funcionario exprese una línea que ellos están acordando, vía chantaje, entonces empiezan a mostrar al mundo la división, porque eso quiere decir, el gobierno está quebrado, el gobierno está partido, el gobierno está dividido, y bueno, uno respeta las posiciones de cada quien, y cada quien hace con su vida, o si se siente presionado, por alguna razón económica, personal, cada quien responde a sus intereses, responde a sus intereses, pero lo que sí es verdad, es que ellos no han podido romper la unidad del chavismo, porque la unidad del chavismo, y es, repito, lo que no se comprende dentro y fuera de Venezuela, está fundada en una ideología, en un compromiso ético y moral, con un proyecto político histórico, el chavismo es una entidad política, histórica, cultural, no va a desaparecer, porque aquí hay violencia, no se va a dividir por eso, pero por supuesto sufrirá, las mutaciones que son, naturales en un conflicto, y en una guerra, excisiones, divisiones, debates internos, que tenemos que dar, pero como entidad, Chávez, y podemos decir, que la superación de este golpe de Estado, es el triunfo histórico de Chávez, al crear en Venezuela, una entidad política, histórica, propia, que ya no depende, de que tú tengas un gobierno, o que tengas una asamblea nacional, o que tengas unos tribunales, o unos poderes públicos. Desde su viceministerio, ¿hay algunos aportes, para estos cambios, en la constitución, estos cambios, que vienen con la constituyente? Bueno, desde mi viceministerio, no, yo perteneco a la institución, que es la, que es la cancillería de la república, del Ministerio del Poder Popular, para relaciones exteriores, y gracias que me preguntas eso, porque eso me permite, si me hubiera pasado, decir algo muy importante, que sucedió ayer. El presidente Nicolás Maduro, amplió las prerrogativas, o las facultades, de la Comisión de la Verdad, que recuerda que estaban, reducidas a unos solos eventos históricos. La ha ampliado, para incluir todos los eventos, de violación de derechos, que se han producido derechos humanos, en todas estas circunstancias políticas. Incluyendo ahora, los delitos de odio, estamos ampliando las facultades de la Comisión, hasta el 2017, incluyendo toda la política de sicariatos, toda la estrategia de sicariatos a los campesinos, incorporando a los víctimas del aguarismo, que ya estaban incorporadas, las víctimas del 2002, hasta el 2017. Y la canciller de la república, ayer ha sido una declaración muy importante, donde decía, que esta comisión ampliada, que va a incluir a familiares y víctimas, de todos estos actos de violencia, política, paramilitar, violación de derechos humanos, va a producir un documento, consensuado con las víctimas, para hablar de reparación, justicia, perdón, reconciliación, y ese documento va a ser entregado a la Asamblea Nacional Constituyente. Así que, lo que a veces se pensó, tenemos una de las constituciones más avanzadas en derechos humanos, aún puede avanzar más, porque puede, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, y el trabajo de la Comisión de la Verdad, incorporar elementos, para fortalecer, la justicia, la reparación, el perdón, y la reconciliación en Venezuela. Diciendo también, que en esa Comisión de la Verdad, está el Ministerio Público, siempre hay que aclararlo. Todos los poderes públicos, porque así es, todos los poderes públicos. No, porque la estructura no se está cambiando, se está ampliando, es el hecho, y la función de la Comisión. Así es. ¿Qué es para usted la paz? La paz es la paz. No hay un sustituto, no hay un sinónimo de la paz. La paz es como el amor. Yo creo que, si me esfuerzo, la paz es el amor colectivo, es el amor entre todos. En el amor, lo que hacen es sustituir. ¿La paz o otras cosas? La justicia. La justicia, yo te diría que es la forma de entendernos y de saber que tenemos derechos y responsabilidades todos, y que todos tenemos que cumplir. la impunidad. Algo que hay que terminar, que hay que acabar en Venezuela. No habrá nunca paz si se mantienen altos niveles de impunidad. Ahí hay muchas instituciones, entre otras, el Ministerio Público, que le debe también una responsabilidad al país sobre los altos niveles de impunidad en Venezuela, así como el sistema de justicia. Viceministro, la verdad. La verdad está en el viento, decía un filósofo, ¿no? Así que, uno no es nadie para decirle al otro lo que es la verdad. Pero sí tenemos un compromiso ético de la veracidad, de la cualidad de la verdad, de la ética de la verdad, respetando las distintas interpretaciones sobre la realidad que puede haber, las distintas verdades que dice la gente. Sí es verdad que hay muchas formas de entender y de expresar lo que queremos. Lo que no podemos hacer es engañar a la gente, es mentirle, es crear falsas noticias, falsas expectativas, e inocularle el odio a la gente. Yo creo que eso es el peor atentado contra la verdad. La constituyente. Yo creo que la constituyente es sin duda el camino, el camino del pueblo para que el pueblo se salve a sí mismo. Por último, la esperanza. La esperanza es, creo, lo que estamos ratificando con... Hay gente que dice la resistencia, pero yo digo es la resiliencia del pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha sido resiliente a la guerra económica, ha sido resiliente al odio, ha sido resiliente a la agresión y vamos a superar esta circunstancia con ese buen ánimo, con ese amor, con ese espíritu de solidaridad del pueblo venezolano. Con ese ánimo encendido, pues, nos vamos hoy en este programa, pero quiero leer algo que traje, que está ahí en pantalla, ¿no? Sí, está ahí la tiene. Cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. Sí. Mario Benedetti, Mario Benedetti que además tuvo esa fuerza increíble de escribirnos para el resto de la vida, como Galeano y como todos. Con ese amor de Mario Benedetti, con ese amor de Venezuela, nos vemos mañana nuevamente en Encendido. Recordándoles a todos que Venezuela nos tiene, hay que darle la vuelta a quienes nos quieren amargar, a quienes nos quieren hacer daño, vamos con la paz y con el entusiasma por Venezuela. Hasta mañana.